Ok, bueno, entonces vamos al inicio, el ingeniero Edgar, el doctor David está acompañándonos también el día de hoy, la doctora Laura, el doctor Carlos, quienes son nuestros panelistas y pues muy bienvenidos a Conectate con la STAC, este ciclo de experiencias de la Universidad Militar Nueva Granada, en donde buscamos compartir esos tips y trucos de experiencias docentes destacadas que nos puedan servir y aportar en el quehacer de cada uno de nosotros como profesores en esta maravillosa labor y arda la labor en estos tiempos de pandemia que han sido bien, bien interesantes para todos. Hoy el día de hoy nos acompaña la doctora Laura Belkis Parada y el doctor Carlos Andrés Coy, quienes van a hacer una presentación de esas experiencias que han sufrido y les ha tocado sacar adelante de manera significativa, pero pensaría yo que de una manera muy positiva con sus docentes y con sus estudiantes, perdón, y en torno a buscar esa apropiación del conocimiento en este mundo actual. Entonces le vamos a dar la palabra a la doctora Belkis, quien nos va a presentar en Conectate con la STAC y pues te damos la palabra, preséntate doctora. Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Laura Belkis Parada, yo soy bacterióloga de la Universidad Colegio Mayor, muy cercana a la Universidad Militar, yo hice mi especialización en el año 2007 cuando no existía la maestría en educación y le hice un seguimiento a ese proceso hasta que surgió la maestría, hice la maestría y pues siempre muy afín con la universidad, muy cercana, mi papi es militar, entonces mis hermanos estudiaron en la Universidad Militar Supregrado y pues siempre muy agradecidos con la institución en ese sentido, ¿no? Yo me gradué en el año 2013 de la maestría, devuélvete porfa, Inge, gracias, y hago pues el proceso, inicio un proceso de doctorado con la Universidad Santo Tomás, pero siempre con el deseo de volver a la universidad. Yo me gané un auxilio en la maestría durante el primer año, segundo año, para hacer una capacitación en investigación en Brasil y fue una posibilidad que solo esta universidad me ha dado, desde todas las universidades por donde yo he estado es la única que me ha ofrecido esa posibilidad de un estudio adicional y pago, ¿no? Entonces que uno siempre como estudiante quiere como un estímulo para seguir estudiando. Siempre con el ánimo de regresar a la universidad, no se había dado, tuvieron que pasar siete años para que yo pudiera regresar a la universidad y actualmente pues me desempeño como docente en la maestría. Allí en la maestría yo oriento o dirijo los trabajos de la maestría en el segundo año. En el segundo año los estudiantes terminan su trabajo de grado en un seminario que se llama Seminario 2 y Seminario 3. En ese seminario ellos hacen un documento en donde cuentan toda su experiencia investigativa o su deseo de investigación y entregan un documento final. En ese primer seminario se les acompaña el proceso del diseño del marco teórico, el estado del arte y el diseño metodológico. Inge, la siguiente por favor. Ingeniero Oscar, ¿me puedes pasar la diapositiva? Por, gracias. Esta fotografía la tomamos el año pasado, no, este año miento, la tomamos en marzo. En marzo cuando empezó el periodo académico en la cafetería de la universidad con la directora que actualmente tiene la maestría. Nosotros veníamos acompañando a los estudiantes de forma presencial, nos veíamos los viernes en las horas de la tarde, nos asignan una hora con cada estudiante y hacemos el seminario de forma grupal. En razón de la pandemia, pues se tuvo que suspender esa tutoría o ese acompañamiento presencial con los estudiantes y empezamos a hacerlo de forma virtual a través de la herramienta de Meet. Entonces, el proceso que estamos llevando ahorita con los estudiantes es que nos vemos todos los viernes a través de un enlace y ya ahorita les voy a mostrar más o menos cómo es el acompañamiento de la tutoría. Ahí hay una fotografía, pues efectivamente cómo nos conectamos con cada estudiante y cada estudiante pues nos va mostrando su avance de proyecto, ¿sí? Entonces, en esa hora nos toca de una forma muy titánica revisar el trabajo, despejar las dudas y las inquietudes que ellos tienen y hacer la orientación pertinente pues para que el estudiante siga su proceso de graduación. En estos dos seminarios, yo dirijo los dos seminarios, hacemos la construcción del documento y el cierre del documento. Entonces, al final se hace la recopilación de los resultados, se hace el estudio de los datos, se tabula, se transcribe, se analiza y se cuantifica y se finaliza. Estamos ya en el proceso de cierre ahorita. Ahora, el 31, entregamos tres trabajos para las tres chicas que se van a graduar de la maestría para que puedan sustentar en el mes de diciembre. Al comienzo el ejercicio fue un poco difícil. ¿Por qué? Porque cuando lo hacíamos de forma presencial, las chicas eran muy, muy, muy juiciositas. No estoy diciendo que ahora no lo sean, pero el tiempo se nos pasaba rápido. Ahora se pasa mucho más rápido cuando estamos en el encuentro a través de la plataforma. Entonces, ellas han sentido que como que se les ha quitado el tiempo. No, no, es que yo creo que es una cuestión de la forma de ver ese acompañamiento que antes presencialmente no cuantificábamos como tanto el tiempo como ahora que sabemos que solo tenemos una hora y que tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer. Entonces, ha sido un proceso muy bonito. Ellas han aprendido a manejar pues sus tiempos, a ser muy responsables con las conexiones. Nosotros establecemos un link de conexión constante, es el mismo cada semana. Y pues ha sido un ejercicio muy bonito con ellas. Espero que las tres logren ahorita entregar su trabajo de grado. Debemos entregar el trabajo de grado y un artículo científico para poder hacer la socialización en el mes de diciembre. Siguiente, Inge. Yo no me he desvinculado de la institución, de la Universidad Militar. Procuro siempre como docente estar vinculada a todos los eventos que se hacen en la universidad. La maestría ofrece eventos anuales. Tiene un convenio con la Universidad Federal Fluminense. Y este convenio hace un coloquio cada dos años. Entonces, sigo vinculada con mis profesores de esa época. Cuando viajé, ellos siguen viajando y siguen de alguna manera aportándole a la universidad. El convenio existe desde el 2012. Estamos en el 2020, o sea, lleva ocho años. Cada dos años viajan profesores y viajan estudiantes a la Universidad Federal. Y se hace una especie de capacitación sobre pesquisa e investigación durante dos semanas. La universidad es muy generosa porque la universidad nos pagó el pasaje aéreo y la estadía la pagó la Universidad de Brasil. La estadía y la alimentación. Nosotros solamente llevamos un auxilio para nuestras cosas. Pero pienso que la universidad tiene una fortaleza muy importante en los procesos de internacionalización. Y hace como dos años me dieron la oportunidad de representar como egresada la Universidad Militar en la Universidad de Tlaxcala, México. Donde pude presentar mi trabajo doctoral. Entonces, muy agradecida con la Universidad Militar. Yo la quiero muchísimo. Es de todas las tres o cuatro o cinco universidades por donde yo he podido pasar aprendiendo. Es la que yo más quiero. De la que estoy más agradecida. Y de la que siento que me ha fortalecido todas esas competencias investigativas y científicas que se necesitan como docente en tiempos de pandemia. En tiempos donde se deben desarrollar muchas competencias. No solamente en razón de contenidos, sino en razón de ser buenas personas y de ser buenos investigadores. Entonces, yo soy muy emotiva. Si ustedes se dan cuenta, todas mis diapositivas tienen fotos personales. Y fotos de las experiencias que la universidad me ha permitido conocer y tener. Y que yo comparto con mis estudiantes en el sentido de que se genere su sentido de pertenencia con la institución. Y todas esas oportunidades bonitas que nos dan las universidades donde nosotros podemos estudiar. Y dije la siguiente. Una vez los chicos terminan su proceso de entregar el documento final, entramos a un proceso de evaluación. Se le asignan dos jurados a los estudiantes. Ellos hacen una retroalimentación y se hace una socialización de 20 minutos para el proceso de graduación de la maestría. La maestría inició en el año 2011. Yo soy de la primera corte de la maestría. Y más o menos ya cumplí 10 años, ahorita en el 2021. O sea que más o menos han pasado unas 20 cortes, unas 18 cortes al día de hoy. Después de que ya finalizamos esos procesos de aprendizaje y de entrega de los trabajos, los estudiantes tienen muchas posibilidades de salir a compartir sus proyectos de investigación, articularse en grupos científicos, desarrollar proyectos, trabajar en la educación superior. A las maestrías se vinculan muchos profesores de básica media. Yo ahorita estoy trabajando con primera infancia. Pues no soy licenciada, pero estoy trabajando con primera infancia. Entonces la maestría te da la posibilidad de participar en algunas áreas en donde tú de pronto no tienes el título. En el caso de la primera infancia, esto es más o menos les quería mostrar como la forma en que la maestría es muy organizada y nos da como orientaciones todo el tiempo de cuáles son las rutas con los estudiantes, las fechas, cómo se hacen los entregables, en qué tiempo se hacen. Entonces quería como mostrarles eso. Siguiente, Inge. Y bueno, esa es la foto de nuestra universidad que extrañamos mucho. Yo, especialmente mis estudiantes, extrañamos mucho la parte física, la parte de pronto de podernos abrazar, saludar, los mismos espacios de la universidad. Nuestra universidad es muy bonita, tanto la de la 100 como la campestre. Y yo pienso que extrañamos muchísimo eso. Algunos estudiantes resienten un poquito el tema de la presencialidad, de las instalaciones, de compartir en la cafetería el almuerzo. De tener las zonas campestres. Entonces, algunos sí resienten un poquito el tema de las instalaciones, de las personas, de los administrativos. A pesar de que, pues, el estar en casa les ha permitido manejar sus tiempos, desarrollar algunas competencias digitales, en herramientas digitales, porque a veces no las utilizábamos como muchos. Estos estaban ahí, se constituían en un elemento importante para la educación, pero ahorita sí nos vimos obligados a perfeccionar esas competencias digitales, de herramientas que nos dan unas posibilidades increíbles. Y para aquellas carreras donde, de pronto, no hay una práctica presencial, el uso, por ejemplo, de simuladores o el uso de algunas herramientas, en donde yo trabajo actualmente en Minuto, en la licenciatura, tenemos cámara de GESEL, que es utilizada mucho en psicología. Y a veces uno resiente, de pronto, esos laboratorios o esos espacios donde existen herramientas que digitalmente no tienen un equiparable o un similar. Pero de resto hemos tratado de llevar las cosas muy bien, estar anímicamente animados, contentos, y entendiendo también las dinámicas sociales, culturales y económicas, que para algunos son difíciles. A nivel de posgrado yo no he sentido mucho eso, pero en pregrado sí, en pregrado sí tengo la posibilidad de observar que hay muchos chicos cuyos padres han perdido su trabajo, algunos han tenido que aplazar su semestre, y es un poco difícil. Entonces uno como profesor está ahí dándoles ánimo, incentivándolos a ser mejores, y haciendo lo que mejor se sabe hacer, que es ser maestro. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Laura por compartirnos esa experiencia. Yo quería hacerte algunas preguntas que he anotado acá. ¿Cómo ha sido esa experiencia de parte de los estudiantes? ¿Qué te han dicho ellos? ¿Se sienten incómodos? ¿Se sienten cómodos? Quisiera que nos contaras sobre eso. Bueno, yo tengo tres en posgrado. O sea, los tres de la maestría son tres niñas, son tres chicas. Hay una que es psicóloga, no, dos psicólogas, y la otra es una licenciada en educación. Los estudiantes de posgrado son, pues, muy fuertes anímicamente. Ellos han resentido el tema de las instalaciones, porque las tres sí me han manifestado eso. Los espacios, nosotros teníamos un salón de estudio en la universidad, en la CIEM, con una especie de como de salón privado para las tres. Entonces ya resienten un poco los espacios. Y adicionalmente algunas de ellas han tenido problemas porque son mamás. Entonces tienen niños pequeños y les ha tocado como al tiempo lidiar el tema de su trabajo con la crianza y el compromiso de la maestría. Entonces ellas tienen esas dinámicas. Yo trato de ser muy comprensiva, pero las tres son muy maduras. Eso en respecto a posgrado. Pero en pregrado, donde yo también oriento, no en la militar, sino en otra institución, los chicos son más jóvenes. Yo dicto desde primero hasta décimo semestre. Entonces tengo un rango de 14 años hasta 40 años. Y entonces esos estudiantes pues también resienten muchas cosas. Y que algunos de ellos, los padres han perdido el empleo. Entonces, como no hay dinero para pagar el semestre, se han tenido que retirar de estudiar. Entonces, uno escucha muchas historias de cómo el dinero pues de alguna manera es una limitante para continuar estudiando. Y pues hay personas que ya incluso están por graduarse en octavo o noveno semestre y que definitivamente no pudieron matricularse. Pero ellos siguen en contacto conmigo y uno los escucha. Y uno pues también se pone triste porque pues difícilmente uno puede también solucionarle el tema a todos. Sí, más sin embargo, la institución donde yo estoy está financiada por una fundación y esa fundación de alguna manera ha generado como becas y muchos chicos han logrado volver a la universidad para el próximo año. Ok. Otra pregunta que quería hacerte es, ¿qué herramientas TIC has logrado utilizar en estas actividades que desempeñas con tus estudiantes? Nosotros, yo por ejemplo no doy clase magistral. En ningún nivel doy clase magistral. Respeto mucho la clase magistral y yo sé que es importante a veces tener por lo menos un preámbulo con los estudiantes para conducirlos y llevarlos a. Pero en la mayoría de las clases todas tienen una lectura previa. ¿Sí? Ellos hacen una lectura previa. Tienen una especie como de prelaboratorio o un preámbulo de preguntas y en razón de esas preguntas se hace una socialización, una plenaria en clase. ¿Sí? Así se maneja en pregrado. En posgrado, como son los avances de tesis, entonces ellos tienen es que mostrar el documento. ¿Sí? Entonces ahí es un poquito más limitado el tema de pronto innovar o hacer cosas diferentes porque como yo estoy haciendo es un seguimiento a una ruta de investigación, pues ellos no pueden como salirse de ahí. Pero en pregrado, sí. En pregrado, por ejemplo, ellos manejan mucho el tema de crear videos, hacer pancartas, hacer líneas de tiempo, hacer, por ejemplo, wikis, hacer trabajo colaborativo. Entonces hay como unas 14 herramientas. Yo manejaba por ahí unas dos. En la institución donde estoy en pregrado, pues es una universidad que lleva más de seis años trabajando en la virtualidad y en la distancia. Entonces se potencializó lo que se sabía. Y ellos también manejaban también aula virtual y presencial y la aula virtual era como el soporte de clase. Nosotros tenemos virtualizadas todas las asignaturas de la licenciatura en educación infantil. Entonces los chicos no estaban muy ajenos al manejo de la plataforma. Era como una herramienta de apoyo y después migramos. O sea, la presencialidad se convirtió en utilizar la plataforma virtual. Eso es. Ok. Muchas gracias, doctora Laura. Vamos a darle paso a nuestro invitado, Carlos Andrés Coy, quien nos va a presentar también una experiencia muy importante y significativa desde el punto de vista de los laboratorios de química orgánica. Muy buenas tardes, doctor Coy. ¿Qué tal, ingeniero? Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues darle muchas gracias al ingeniero. Bueno, y a todos sus compañeros que por esta iniciativa tan interesante que pues yo he tenido como la oportunidad de estar presente en varias de las sesiones, casi en todas. De pronto, alguna no ha podido. Pues bueno, hay muchas cosas además que salen de imprevisto, pero me pareció bien, bien. Me ha parecido muy interesante la iniciativa. Me ha parecido que es bastante pertinente, sobre todo en este momento, que pues por ejemplo en mi caso, en nuestro caso particular, pues ya estamos dando sesiones remotas, pero de laboratorio, ¿cierto? Entonces, de eso digamos que voy a mostrar algunos ejemplos durante la charla. Y un poco el punto de vista, un poco personal, ¿sí? Que seguramente tendrá que ver con algunos de mis colegas, sobre todo en la enseñanza de las ciencias. Y bueno, pues primero me presento. Mi nombre es Carlos Andrés Coy Barrera. Yo de profesión soy químico. Estudié en la Universidad Nacional. E hice un doctorado en ciencias, con énfasis en química. Sobre todo en química orgánica, ¿sí? Por eso es que digamos que dentro de las asignaturas que yo tengo la oportunidad de presentar o de enseñar, pues está el laboratorio. Dentro de la universidad, pues yo quiero mucho también la Universidad Militar. Porque pues yo llevo dentro de la universidad 10 años. Ya cumplí este año 10. De los cuales 6 años, pues fui directivo. Digamos que en varias dependencias, incluso fui decano. De la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas. Entonces, digamos que la universidad a mí me ha abierto un espacio importante en varios, digamos que, espacios de mi vida. Sin embargo, lo que sí debo contarles es que a mí me apasiona mucho enseñar. Y bueno, yo hice el doctorado fue porque yo en algún momento pensé en enseñar en la universidad. Obviamente hacer investigación y todo este tema. Pero yo noté que básicamente si quería ser profesor universitario, pues tenía que prepararme. Y tal vez es una de las pasiones que más, pues digamos como dicen por ahí, pues que uno más ama en la vida. Entonces, pues obviamente esto era antes del COVID-19, ¿cierto? Yo, digamos que en el 2019 regresé otra vez a enseñar, a brindar mis clases a los estudiantes. Y pues obviamente el contacto, digamos, presencial, pues siempre fue para mí, o siempre ha sido para mí muy importante. De hecho, en las universidades donde he podido trabajar, pues siempre he sido profesor desde presencial. No tengo, digamos que siempre me pareció importante el uso de temas tecnológicos. Me pareció interesante, digamos, la modalidad de la, digamos, por ejemplo, la facultad de estudios a distancia. Yo no conocía mucho del tema, pero pues cuando fui directivo aprendí muchas cosas. Y empecé a creer también, porque pues al principio uno es muy escéptico a este tipo de enseñanza, ¿cierto? Entonces, pues se podrán imaginar, pues cuando ahorita en marzo, pues tuvimos que entrar al tema de la cuarentena y todo lo que, pues ya sabemos. Pues en mi caso particular, y creo que para muchos de mis compañeros, sobre todo el departamento de química al cual pertenezco, pues fue difícil. Digamos, no tanto la teoría, porque la teoría se sigue como el mismo, bueno, al principio se seguía como el mismo manejo respecto a pues dar las clases, ¿cierto? Pero en el laboratorio el reto era un poco mayor. Pues porque básicamente nosotros fuimos formados para estar en un laboratorio y aprender, digamos que manipulando, digamos, todo el tema de reactivos, de material de laboratorio, entonces enseñar un laboratorio de química orgánica o de bioquímica o de química general, pues se nos convirtió en un reto impresionante. El semestre anterior teníamos la ventaja de que por lo menos ya habíamos visto a nuestros estudiantes, es decir, ya los conocíamos, ya sabían, ya sabíamos más o menos cómo eran porque alcanzamos a estar en el primer corte y bueno, en fin. Y ellos también de alguna manera nos conocían, nos reconocían, sabían quiénes éramos, cómo, digamos, si estuviéramos a través de una pantalla ya sabían básicamente muchas cosas porque alcanzamos a estar más o menos seis o siete sesiones con ellos. Entonces, pues bueno, digamos que esa transición no fue fácil y este semestre peor, porque pues aquí sí ya ningún estudiante, por ejemplo, en nuestro caso partido nadie nos conocía y nosotros tampoco. Entonces, digamos que, pues un poco para dar un pequeño preámbulo, yo trataré de ser muy breve, es pues definitivamente, y coloco este párrafo porque me parece importante, y pues digamos que la pandemia ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos, que eso ya lo sabemos, pero específicamente en el campo de la educación esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo, obviamente, de las actividades presenciales en más de 190 países con energía. Pues, ¿por qué no? Queremos que haya una preparación del virus y pues obviamente el ámbito educativo ha sido bastante, digamos que, tocado, pues en esta situación. Entonces, pues eso que ha hecho, pues ha obligado a que, pues los profesores tengamos, digamos que busquemos otras alternativas y pues definitivamente la diversidad de formatos, plataformas y necesariamente el uso de la tecnología, pues entran en este momento, ¿sí? Aquí, pues digamos que también coloco una frase que me pareció interesantísima, que dice que adaptarse a enseñar sesiones remotas de laboratorio y distancia como consecuencia de la pandemia, pues posiblemente puso a los docentes de química ahí afines bajo una gran presión, sobre todo por el tema de aprender a través de la experiencia, ¿cierto? A partir de manipular, de ver in situ, qué pasa en una reacción, qué pasa pues obviamente en algún fenómeno. Entonces, digamos que eso me llevó a pensar muchas cosas, sobre todo este semestre, en donde ya sabía que no iba, pues que no iba, no tenía contacto con ningún estudiante y no sabía las perspectivas que ellos tenían, sobre todo en nuestras materias que son teórico-prácticas. Entonces, pues comencé a mirar algunas variables a tener en cuenta en este nuevo escenario, puede que sean más, pero yo tuve en cuenta estas y pues era la conectividad remota del docente y del estudiante, que ustedes saben que pues eso tiene bastante lío, sobre todo cuando se cae la llamada, bueno, el video, en fin. El tiempo de realización de las sesiones, por ejemplo, el laboratorio de química orgánica son tres horas. Entonces, pues la idea es usar las tres horas, porque se puede caer de pronto en algún problema, dado que si las sesiones que están planeadas para tres horas se hacen en dos horas o en hora y media, pues seguramente los estudiantes van a demandar el resto del tiempo. Entonces, algo que cuando uno iba al laboratorio y hacía una explicación de 20 minutos, 25 minutos, se convirtió en algo pues mucho más largo, porque el resto de tiempo pues lo que hacían los estudiantes era hacer la experiencia y el profesor pues obviamente estar atento. Y a veces en las tres horas cuando uno está dentro del laboratorio son cortas, pero en sesión remota, tres horas, digamos que se pueden convertir en un ladrillo. Entonces, también el número de estudiantes presentes en las sesiones, pues digamos que eso sí es una ventaja en los laboratorios en la universidad militar, porque pues son 12 máximo. Bueno, hay algunas excepciones donde hay 13, 14, no son muchos. Obviamente la actitud del profesor y del estudiante frente a este tipo de enseñanza, o sea, uno tiene que poner de su parte como profesor y pues de alguna manera motivar al estudiante, porque pues finalmente él, pues para ellos también es bastante duro aprender un laboratorio sin hacer la práctica, digamos que en vivo y en directo. Eso genera que hay que tener mayor disciplina en las sesiones, mayor control, pues en la medida de lo posible, ¿no? Hacer una apropiación de las tecnologías que existan, tener un manejo de la comunicación entre estudiantes y docentes bastante fuerte, bastante, digamos como, ahora he notado que debe ser mucho más, el seguimiento debe ser mayor, ¿sí? Sobre todo si uno utiliza, por ejemplo, el correo electrónico, sé que algunos profesores utilizan el WhatsApp, o bueno, alguna, digamos, método de comunicación, pues eso tiene que ser un poco más, hay que ser mayor seguimiento. La disposición del micrófono y la cámara para las clases, sobre todo porque pues para que los estudiantes lo escuchen a uno bien, y en ocasiones pues también que lo vean, porque pues finalmente yo pienso que nosotros no, a pesar de que estemos en este tipo, digamos, de enseñanza, pues no podemos olvidar que somos seres humanos, ¿cierto? Y que pues uno está enseñándole a seres humanos y ellos están aprendiendo, pues, a través de un ser humano, ¿cierto? Y pues el uso de herramientas virtuales como apoyo a la docencia, que al principio no las conocía muy bien, y eso me obligó a buscar bastante. Y pues bueno, digamos que dentro del departamento de química también hemos logrado tener un grupo de compañeros que nos hemos apoyado bastante, sobre todo en esa consecución y en esa búsqueda de herramientas para poder enseñar, ¿listo? Entonces, pues bueno, enseñar un laboratorio de química en tiempos de COVID, química orgánica, ¿cierto? Donde muchas veces el estudiante llega con prejuicios porque pues en la universidad, perdón, en el colegio, el profesor de química lo trató mal, no le enseñó bien o no aprendió química, entonces ahora hay que motivar al estudiante en la universidad para que aprenda algo que se llama química orgánica, pues no es fácil, es un reto complejo. Entonces, aquí yo me hice varias preguntas, yo coloqué algunas de ellas, entonces, ¿será que se hizo un reto complejo? Eso era lo que yo pensaba en su momento. ¿Se puede enseñar un laboratorio de orgánica sin experimentación presencial? ¿El estudiante comprenderá los conceptos a partir de estas sesiones remotas, síncronas o asíncronas? ¿Habrá renuencia al cambio por parte del estudiante y pues también de mi parte, ¿no? ¿Cómo lo debo asumir yo como profesor? ¿Cómo lo debe asumir el estudiante? ¿Seguramente habrá impacto en la zona de confort? ¿Sí o no? Cuando menciono la zona de confort, es que pues lo que les mencionaba al principio, llega uno a la clase, 15, 20 minutos, hace el quiz y luego hacer la práctica. Pues esto ya nos obliga a los profesores a que ya no podemos hacer eso. ¿Cómo enseñar química sin interactuar con reactivos, material de laboratorio? Bueno, en fin. Yo lo vi siempre complicado. Debo comentarlo y debo ser sincero. Pero pues también me di cuenta que los estudiantes están en nuestra nueva normalidad y tal vez pues no iba a ser imposible. Entonces, esta es una materia que es teórico-práctica, que tiene cuatro créditos, que definitivamente pues es bien importante para los estudiantes de biología aplicada e ingeniería ambiental, porque pues ellos aprenden en el laboratorio, dentro del laboratorio. Entonces, eso me llevó a pensar varios escenarios. El primer escenario, pues es el que está como en la diapositiva, ¿no? De que yo me pongo a hablar y entonces, seguramente nuestros estudiantes a esa hora estarán, pues si tengo clase a las 8, que por ejemplo yo tengo una clase a las 8, uno no sabe si está durmiendo, si está comiendo, pues todo esto se lo permite. Eso la clase. Y solamente se presentó en el Buenos Días. Ese era el escenario 1 que yo pensaba. El escenario 2, pues estar hablando uno como profesor ahí, pues como, digamos, de la misma manera monótona y un poco, no estoy diciendo que esté mal, ni más faltaba, pero pues en este escenario 2, pues poner a hablar al profesor ahí, digamos que eso tiene un impacto fuerte y sobre todo porque nuestros estudiantes y la generación de estos estudiantes es bastante visual. Y pues usa las tecnologías muchísimo mejor que tal vez muchos de nosotros, ¿cierto? Entonces, pues también pensé en un escenario 3. ¿Cómo lograr que un estudiante de laboratorio de química orgánica realmente se interesara en participar, no se durmiera en la clase y pues tardábamos de aprender en conjunto? Porque pues una de las frases que yo utilizo mucho con ellos es que somos un equipo de trabajo. Y pues realmente se los digo porque así lo pienso y creo que es una competencia que uno dentro del laboratorio enseña. Somos un equipo y ahora con todo este tema de la pandemia creo que está demostrado que en la medida en que trabajemos en equipo las cosas van a funcionar mejor. Ya creo que el tema de la persona que trabaja en ciencias allá en un cubículo buscando lo que nosotros llamamos el electrón perdido como un ratoncito de laboratorio, pues eso ya está mandado a recoger, eso ya no existe. Hay que abrirse. Entonces, ese era el reto realmente, el escenario 3. Entonces, pues obviamente, ¿qué debo hacer para lograr ese escenario 3? De que yo me sienta cómodo enseñando de esta forma y de que el estudiante participe y aprenda. ¿Qué herramientas utilizar para que sean llamativas? Seguramente debo capacitarme porque, bueno, muchas veces nosotros cuando tenemos niveles de estudio tan altos hasta postdoc, a veces uno como que se sube en ese curuito y pues no. Creo que en este momento uno tiene que ser humilde. Y aprender que no se las sabe todas y que por más doctor y postdoctor que sea, pues uno tiene que siempre capacitarse. Y entonces, digamos que esa es una pregunta que yo me hice. ¿Gastaré más tiempo de lo habitual? Porque, pues obviamente, cuando uno está preparando una clase de laboratorio presencial, el tiempo, digamos, de trabajo, no digo que sea sencillo, pero no es el mismo que por esta metodología. ¿Cómo motivar a estos estudiantes? Entonces, ¿cómo será el ánimo mío y el del estudiante? ¿Y cómo voy a evaluar? Porque nosotros en los laboratorios, un poco para hacer, digamos, un seguimiento de ese aprendizaje de los conceptos, digamos, que manejamos preinformes, cuises, informes, parciales. Entonces, ahí me di cuenta que tocaba ponerme a trabajar juicioso. ¿Por qué? Porque yo estaba formando profesionales. Es decir, gente que dentro de unos pocos años cambiará su mundo, el mundo de su familia, y pues donde llegue va a impactar, o es lo que uno espera. Entonces, imagínense la responsabilidad tan tenaz de uno como profesor ahora, digamos que en este tiempo. Creo que se triplicó o se cuadruplicó ese compromiso. Entonces, bueno, digamos que ya entrando un poco en materia, voy a mostrar algunos ejemplos de algunas de las herramientas que yo utilizo. La primera se llama Praxilabs. Entonces, eso fue una compañera que en algún momento por reuniones, por chat, digamos que nos insinó que podríamos utilizar esa herramienta. Pues, digamos que uno empieza con la curiosidad a ver si realmente funciona o no. Y bueno, digamos que uno abre una cuenta, se inscribe y hay unas sesiones que son gratis, ¿sí? Después ya, pues, si uno quiere acceder a otras, digamos que sesiones o prácticas virtuales, no estoy hablando tanto de realidad aumentada, sino más bien como interactivas, ¿sí? Pues, definitivamente hay que pagar. De hecho, pues, yo ahorita este semestre pagué un paquete, pues, para poder, digamos, seguir aplicando porque me gustó mucho. Primero porque, bueno, digamos que ahí de pronto en la diapositiva se alcanza a ver, bueno, maneja el idioma inglés, que, pues, digamos, de alguna manera esto es importante para que ellos refuercen este, pues, este gusto por aprender y sobre todo, pues, los estudiantes de los que nosotros tenemos en la universidad. Ustedes saben que, pues, mínimo hay que aprender, saber tres o cuatro idiomas, pero, bueno, que aprenda el inglés es bastante importante. Es una herramienta sencilla de usar porque, pues, da la sensación de estar en un laboratorio. Si vemos, por ejemplo, la diapositiva, en la diapositiva de la imán que está a la derecha, pues, digamos que uno puede hacer zoom in o zoom out y entonces uno puede, digamos que, ver cada equipo, cada material, cada reactivo, incluso, digamos que el asistente que ven ahí, que es como un robotsito, él le va diciendo a uno qué tiene que ir haciendo, ¿cierto? Y entonces, pues, básicamente el estudiante o el docente lo va haciendo y si no lo realiza de la manera que es, pues, no lo deja seguir. Si no desecha los residuos como debe ser, no lo deja seguir. Entonces, me pareció muy chévere porque tiene, digamos, que encuentra las normas de seguridad, los cálculos previos, puede ensayar muchas veces, las veces que quiera, sobre todo, pues, obviamente, en las que son gratis, puede tabular los datos para realizar un análisis y entonces aquí empecé yo a darme cuenta que esta herramienta podía servirme para, de alguna manera, que ellos aprendieran algo en los preinformes para poder hacer cuises y, pues, también informes, ¿sí? Entonces, es un laboratorio bien interesante y, pues, también me di cuenta que con esta herramienta, pues, yo podía hacer preguntas a través de Menti o cuises por Kahoot o Quisis, ¿sí? Entonces, eso, digamos, que de alguna manera ha hecho que los estudiantes también participen más y, pues, como cada ocho días hay que hacer cambios en eso, ellos están a la expectativa de qué se inventará el profesor esta vez, con qué nos va a salir, pues, es lo que yo he escuchado. Otra, digamos, plataforma que uso es FED Interactive Simulations, que, pues, es una, digamos, que página de la Universidad de Colorado. Es financiada por un premio Nobel, ¿sí? Y es gratis. Aquí sí hay, digamos, que simulaciones en física, química, matemáticas, biología, en fin. Y es bien interesante porque, pues, uno puede enseñar ahí muchos conceptos. Entonces, ahí se comprenden temas básicos en química, es sencilla de usar, a veces parece como un jueguito y, pues, ustedes saben que a nuestros estudiantes les gusta mucho el tema de jugar y gamificación, que, pues, ustedes nos han enseñado eso. Pues, ahí entra muy, entra en juego. Pueden ensayar muchas veces también y algunos simuladores permiten tomar datos para realizar un análisis. Entonces, vuelve y juega. Aquí esto sirve para pre-informes, para cuises e informes, ¿sí? Y, pues, hacer los, digamos, que uno puede hacer la sesión y evaluarla directamente a través de cualquiera de las herramientas que antes, pues, les había mencionado o de las páginas. Y, pues, ya finalmente, entonces, empiezan a ver, listo, ya sé cómo voy a hacer las sesiones de laboratorio, ya sé cómo voy a evaluar los pre-informes, de pronto los cuises y ya los informes, pero, y los parciales, porque también esto, aunque es una asignatura teórico-práctica, hay que hacer parciales. Entonces, también en alguna reunión con los compañeros de área, un profesor me dio una idea. Me dijo, pues, ¿por qué no buscar unos artículos en donde ellos, digamos, puedan hacer un seminario parcial basados en ese artículo y si es posible que hagan su práctica en la casa? Obviamente, eso es de trabajo, toca buscar los artículos, toca mirar que, obviamente, lo que se use, pues, no vaya a generar por allá una explosión en la casa o una intoxicación masiva, o sea, imagínense, o que tenga que salir y se contamine de COVID. No, entonces, digamos que el trabajo no es sencillo, pero, en este caso, pues, buscamos algunos artículos de la Journal of Chemical Education, que digamos que ellos son especialistas en ese tipo de sesiones. Y entonces, vimos una que tiene que ver con una separación de colorantes, ¿sí? Un proceso que se llama cromatografía. Pues, ahorita no les voy a dar una clase de química, pero, digamos que esta práctica me pareció chévere. Vuelve y juega, está en inglés, tiene, digamos que la explicación es bien interesante. Y, pues, digamos que lo que hice fue darles unas indicaciones a los estudiantes. Dije, mire, yo no voy a hacer parcial ahí, pues, que les voy a mandar unas preguntas, no vamos a hacer el parcial teórico práctico. Entonces, les expliqué, pues, usualmente, en el laboratorio trabajan en grupos, les mostré las rúbricas respectivas, porque, pues, en el departamento tratamos de, pues, no somos todavía los expertos en rúbrica, pero sí lo hemos manejado desde hace ya más o menos unos cinco años, o un poco más, tal vez. Comenzamos de cero, pero hemos ido aprendiendo. En su momento yo era el director del departamento, pero, pues, hace ya tiempo. Bueno, explicando los lineamientos generales, la elección, la asignación de los artículos, pues, a través de una rifa o, bueno, un juego porque a ellos les gusta jugar. Prácticas sencillas y con manejo de conceptos principales, digamos que esa era como una indicación formal para ellos, y, pues, que ellos deberían hacer una presentación en la sesión respectiva o enviar un link del video por si no tenía, digamos, conexión sincrona en su momento, o tenía algún problema con los datos, o que se le fue la luz, o que, bueno, tanta cosa que pasa. Sin embargo, pues, en esta sesión todos participaron de manera sincrona, sesión de preguntas y, pues, cómo incentivar a los estudiantes para que pregunten, pues, digamos que a través de un puntico, alguna décima, ellos se incentivan mucho de esa parte, digamos, por ese lado. Y logramos hacer un ejercicio bien interesante, bien bonito, miren, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que pasó. Digamos que el grupo que lo tomó, eran dos niñas de ingeniería ambiental de tercer semestre, entonces, ellas tenían que usar, digamos que tinta de marcador, alcohol, que como ya casi no usamos, que todo el mundo tiene en casa, una jeringuita, maicena, y algodón, no más, ¿sí? Y unos recipientes chiquiticos. Y ellas lograron, pues, tengo más ejemplos, pero este me gustó mucho, porque ellas lograron hacer la práctica que estaba en ese artículo, presentársela a sus compañeros, identificar el concepto, entender el concepto, y creo que, pues, fue un ejercicio bien, bien interesante, logrado de manera asíncrona y síncrona, asíncrona, porque ellas hicieron aparte, pues, su laboratorio, miren, con los guantes, con la bata, pues, yo me imagino que ellos, con esas ganas de ir al laboratorio, pues, bueno, en la casa simularon tener un laboratorio, y lograron hacer una práctica bien interesante, ¿cierto? Y, bueno, pues, digamos que finalmente aquí comparto un, como, pues, sí, como, lo que a mí me gusta hacer, yo amo enseñar, y, pues, bueno, muchísimas gracias por su atención. Doctor Coy, muchas gracias por esta experiencia tan grata, y todo un reto de parte de los profesores. Como, pues, sí, como, lo que, lo que a mí me gusta hacer, yo amo enseñar, y, pues, bueno, muchísimas gracias por su atención. Doctor Coy, muchas gracias por esta experiencia tan grata, todo un reto de parte de los profesores de química, y veo que lo han sacado adelante de la mejor manera posible, y me parece muy interesante. Quería, quería preguntarte, después de todos estos ciclos de experiencia, ¿qué has logrado tú rescatar? ¿Y qué has cogido de lo que hemos hablado durante todos estos mesesitos que hemos estado aquí en charlas de experiencia para utilizarlo en tus clases? Bueno, primero, gracias al profesor Edgar, que me mandó un mensaje muy agradable, y segundo, yo creo que yo he utilizado todo lo que ustedes han puesto desde el primer día, a mí me llamó mucho la atención, me llamó realmente, pues, creo que te lo manifesté por WhatsApp el primer día que pude entrar, me parece interesante, primero, el nombre, conéctate con la stack, incluso el día que llegó, yo abrí una carpetita en mi correo, y bueno, yo voy a estar como muy juicioso con eso, ¿por qué? Porque yo sabía que tenía que aprender muchas cosas con respecto a, pues, que yo pudiera aplicar dentro de mi labor diaria, entonces, todo, todo lo que ustedes han comentado, digamos que la mayoría yo lo he utilizado, ¿sí? o, pues, en la medida de lo que que me, que puedo con el tiempo, porque, pues, también debo comentar que, y yo creo que ustedes lo saben, que enseñar de esta forma, eh, gasta unos cinco veces más el tiempo, eh, pues, que, que uno usualmente utilizaría, y, y aparte, tenía una batería que yo no había dictado desde hacía muchos años, o sea, como a, como unos seis años, entonces, pues, me tocó empezar de cero, entonces, todo eso yo lo he usado, y yo creo que, eh, pues, en mi experiencia personal, pues, yo sí les agradezco, mucho por, que, pues, a mí me ha servido, y las ideas que yo tengo cada semana, ha tenido que ver, ha tenido que ver mucho con lo que yo he aprendido con, con sus experiencias, es la verdad. Muchas gracias, de eso se trataba este espacio, y espero que lo hayan aprovechado al máximo. Tenía otra pregunta, y, y viendo el recorrido que han hecho, ¿sí? ¿Qué no volverían a hacer cuando se reanude la normalidad? Esta pregunta está buenísima. Bueno, no, pues, hay muchas cosas que yo no haría. Es en serio, por lo menos, yo tengo pensado que, bueno, Dios mediante, cuando ya podamos volver a, digamos, a un escenario presencial, pues, yo no voy a dejar esto que hemos construido, digamos, durante este tiempo ahí quieto, sino, yo creo que este es un material importante que puedo utilizar con ellos, como, pues, siempre nos demandaron que, que todas las asignativas tienen unos créditos, y que entonces hay que sacarle provecho al trabajo en casa, en fin, entonces, todo esto que yo he diseñado, seguramente lo voy a usar previo a la sesión de laboratorio, porque, yo creo que eso va a ayudar bastante, y yo no me he fijado como en la vida, que muchas veces dentro del mismo de una sesión presencial, pues, uno tiene muchas falencias, porque, pues, no enseña todo lo que, lo que debe enseñar, y a veces uno asume que el estudiante ya lo sabe, por, como por arte de magia, y resulta que no, ellos muchas veces no saben hacer muchas cosas, en los informes, les doy un claro ejemplo que a veces uno piensa, no, pues, que el informe, califique unos informes y es uno, uno, cinco, dos, pues, para un otro rajón, pues, y si le enseñamos al estudiante cómo se hace un análisis de resultados, si le enseñamos a un estudiante cómo se escribe un objetivo, cómo se hace una conclusión, no, entonces, todo esto me ha enseñado realmente como, yo creo que no solo a mí, tal vez a varios de mis compañeros que a veces yo he hablado con ellos, pues, a replantear, es decir, nosotros sí somos de laboratorio y fuimos criados como ratones de laboratorio, perdón la expresión, pero eso, pienso yo que ya no debe ser así, no hay que perder, obviamente, la rigurosidad, porque pues somos ciencias, y ustedes saben que en ciencias nosotros somos bastante cuadriculados, pues, y así mismo exigimos, porque así mismo nos enseñaron, pero creo que es un escenario, mejor dicho, esto a mí me cambió por lo menos en un alto porcentaje de mi forma de pensar y de diseñar mis clases a futuro, Dios mediante, la verdad. Muchas gracias a estos invitados tan especiales, no sé si alguien de, de, que nos acompañe quiere hacer alguna pregunta, tenga, tenga alguna inquietud que les pueda trasladar a nuestros dos invitados dentro de su experiencia. Bueno, yo, yo en lo personal, pues no, no tengo muchas inquietudes, pero me, me identifico por la afinidad con mi formación, con la, con la última presentación, no sin, no también, es decir, sin dejar de presentar, de felicitar a la profe Laura Belkis por su, por su experiencia, pero me, me, me pareció, digamos que, muy interesante la, la presentación que hace el doctor Carlos Coy, de la salida que tuvieron como asignatura teórico práctica para el desarrollo, o mejor dicho, garantizar la continuidad de, de una asignatura que a todas luces no es fácil, digamos, llevar a la virtualidad. Entonces, pues es básicamente hacer un reconocimiento por el buen ejercicio y, y es ensayo y error, porque creo que en el fondo se hace un poco de eso, ¿no? Hacer, hacer ensayo y error. Entonces, creo que lo hicieron y consiguieron la mejor alternativa o las mejores propuestas para llevar a cabo con los estudiantes. pues muchas gracias, profe Edgar, y sí, pues, digamos que todavía seguramente falta, nos faltará mucho camino por recorrer, porque pues el estudiante se vea como motivado para ir a una sesión de laboratorio remota, creo que ya lo hemos logrado, porque no lo mencioné en, digamos, en la presentación, pero dentro del departamento hay unos profesores muy juiciosos que hacen unos videos, ellos han ido a la universidad, graban la sesión y nos comparten a los demás profesores a través de un trabajo en equipo, esos links que nos facilitan mucho enseñarles a ellos, digamos, como una práctica demostrativa y ha funcionado también. Estupendo. Tenemos una pregunta del profesor José Israel Huertas. si han tenido retroalimentación con los estudiantes y cómo ha sido el proceso. Eso nos pregunta el profe Huertas. No sé si la doctora Laura nos quiere dar, apoyar en esta respuesta. Sí, Inge, pues uno de los procesos que ha facilitado la parte virtual o la plataforma virtual o el uso de herramientas digitales precisamente esa posibilidad de acercarse un poco más al estudiante. Pues yo lo digo porque cuando yo estaba en la presencialidad, de pronto no en la universidad militar, pero sí donde estoy en pregrado, a veces los chicos eran muy tímidos para manifestar ciertas cosas delante de sus compañeros o en los espacios de clase. Cosa que no ha sucedido cuando tenemos un nido, un encuentro sincrónico y de pronto un estudiante me dice, profe, ¿será que podemos hablar? Esperamos a que todos se salgan y puedo conversar con usted y yo, sí, lo hacemos. Entonces siento que la herramienta le ha permitido algunas formas de ser diferentes que no son ni equivocadas ni acertadas, pero sí han permitido que ese estudiante que quiere hablar sin rostro, sin que se le vea de pronto la imagen en la pantalla, pero quiere manifestar algo, lo haga. Entonces yo siento que sí ha favorecido mucho la comunicación de alguna forma a los estudiantes también se les ha apoyado en la parte afectiva, en la parte familiar, porque pues finalmente uno como profesor termina siendo una persona que acompaña no solamente en el conocimiento de una serie de contenidos o de cumplimiento de metas y competencias, sino también de desarrollarse como persona y apoyarlos a ellos. Y pues este apoyo se busca más en pregrado, porque en posgrado ya pues las personas son un poco ya más adultas y en posgrado el rol del estudiante es muy diferente, ¿sí? Entonces siento que en pregrado sí hay esa bonita posibilidad, por eso de hecho yo no me he desvinculado del pregrado, porque siento que en el pregrado tenemos mucha más oportunidad de apoyar que de pronto en los posgrados, ¿sí? Y en los grupos de pregrado los grupos son mucho más numerosos, las situaciones sociales, políticas y económicas son fuertes y en posgrados pues los grupos son más pequeños, la dinámica de los mismos profesores que están en los posgrados es diferente, entonces siento que sí, la herramienta digital de alguna manera psicológicamente para algunos ha permitido el acercamiento más con su profesor y esa retroalimentación pues va en esa proporción que los podemos comunicar mejor con ellos. Eso es. Muchas gracias, Laura. No sé, el doctor Coy si quiere aportar a esta pregunta. De pronto sí, para complementar un poco lo que dice la doctora Belkis, pues digamos que, y bueno, por la pregunta del profesor José Israel, pues la idea es, digamos que muchas de las, como esto es tan interactivo ahora, digamos que muchas de las decisiones que también uno toma dentro de las sesiones es básicamente preguntándole a los estudiantes y pues hay varias formas de hacerlo, pues está Menti, está el Google Formular, y ellos en eso estoy muy de acuerdo con la profesora Belkis, ellos son menos tímidos en esas herramientas, ahí escriben, ahí escriben todo. Y bueno, digamos que también creo, pues lo hago ahora, no lo hacía antes, debo confesarlo, pero ahora cada corte pregunto, bueno, yo quiero que ustedes me digan si hasta el momento les ha parecido interesante lo que han visto, que debemos cambiar, siéntase tranquilos y ellos también han, algunos me han dicho profe, me parece que esto debería ser así y no así, bueno, perfecto, vamos a hacerlo o hacemos una discusión pequeña y pues eso es una enseñanza también que pues debo comentarles que yo antes no, no hacía. Muy buena experiencia, Katherine quiere hacer alguna, una aporte, dale Katherine, una pregunta, yo creo. Es una de las apreciaciones digamos más valiosas cuando uno pasa a este tipo de modalidades, esa que refieren los profesores, pues digamos que en mi caso pasé, no en este momento sino pasé abruptamente hace 14 años cuando la universidad en la que estaba escrita decidió pasar a las materias virtuales, las áreas socio-humanísticas. Obviamente en ese momento si se vio ahorita pues en ese momento los profesores renunciaron y pues parte de esa renuncia pues me llevó a vincularme a la modalidad. Pero parte de lo que siempre les digo a los profesores más que la herramienta obviamente su estrategia didáctica pero el acompañamiento es tan fundamental y preguntarles y sondearlos si está tan cerca de ellos digamos fue lo que permitió mejorar mi práctica. En presencial uno pues como que impartía y le va bien y al final uno veía la evaluación docente y uno dice ah bueno listo yo la tengo en 4-8 pero cuando me pasaron a este tipo de modalidad siempre me empezó a preocupar si efectivamente ellos estaban aprendiendo. Entonces cuando me empecé cuando empecé esa preocupación realmente entendí que el estudiante tenía un rol protagónico en el escenario y que yo tenía que transformar mis prácticas y que al transformar esas prácticas motivarlos finalmente aunque la motivación debe partir esencialmente de ellos pero parte de mi rol si era poder lograr que ellos estuvieran presentes entonces lo más valioso ahora de mis prácticas y siempre se los digo a mis compañeros es cuando los estudiantes dicen profe ya se acabó profe pero no nos vas a dar más o sea nos vemos hasta dentro de 8 días hace 8 días no tenía porque estaba evaluando y entonces me escribían ellos como profe hoy no hay sesión entonces cuando en presencial a veces te aplican el cuarto de hora y se van y sí entonces aquí el estudiante te espera aquí el estudiante te escribe profe no te has conectado te estamos esperando entonces y cuando uno ve esas expresiones y efectivamente las ve en el chat se las refieren en la evaluación mis estudiantes que están en redes sociales realmente son mis estudiantes distancia de esta institución y pues de otras mis presenciales no o sea porque si yo no iba pues mejor y pasaban 15 días y no me veían y ya pero mis estudiantes en distancia sí entonces ese seguimiento y ese poder estar cuando uno ve la foto del estudiante en el whatsapp ya sabe ah tiene un hijo no o sea ese acercamiento quizás a veces en presencial uno no lo por los tiempos y bueno todo no se da pero solamente el hecho de lo que comunica una imagen de ellos en su red social en su whatsapp en su aula virtual y ellos muchas veces en presencial dicen no me animo a hablar sí o se anima uno que otro pero cuando uno está en distancia dice este hombre escribe así de bien o sea ya los foros las diferentes porque pues atendemos a los diferentes estilos de aprendizaje entonces pues para mí la educación a distancia o la medida por tecnología siempre ha dado un valor agregado a la pues a la docencia y me alegra muchísimo que ustedes lo vean así lo sientan así y que como preguntaba el ingeniero Varela que no volverían a hacer en su práctica presencial entonces que esto sea todo un valor agregado para enriquecer su práctica y pues los felicito a los dos muchas gracias profesora muchas gracias gracias no sé si hay alguien más de la audiencia que quiera preguntarle a nuestros panelistas si no hay más inquietudes agradecerles infinitamente haber compartido con nosotros estos momentos esas experiencias y pues esperamos seguir avanzando en este proyecto y tener más invitados así sea de manera esporádica pero compartir estos momentos estos conocimientos con el resto de la comunidad creo que enriquece nuestro quehacer muestra nuevas herramientas mira ya tengo una nueva que es de química entonces vamos a sacarla toca ponerla y publicarla por todo lado porque pues muchos de los docentes no solamente y les cuento de pronto algo que no hemos comentado conéctate con la stack lo están siguiendo casi 100 países del mundo tenemos una audiencia grande tenemos alrededor de 5000 suscriptores viendo los videos que me parece interesante porque no solamente se está quedando aquí en la universidad sino que hay otros referentes inclusive centros de investigación de Finlandia están mirando que estamos haciendo nosotros y me parece interesante es enriquecedor porque pues es un esfuerzo que todos hicimos todos los docentes de la universidad hicieron un esfuerzo enorme incluyendo la universidad militar y todas las instituciones en transformar de pronto a las malas ese proceso pedagógico que veníamos haciendo y nos hemos dado cuenta de que en la diversidad hay muchas oportunidades y tomar y rescatar lo bueno identificar lo malo también ha sido rescatable de este proceso de este encerramiento que hemos tenido obligatorio y eso ha ayudado a crecer personalmente como docente como persona ayudar a otros compañeros de la universidad de colegios de otras universidades ha sido enriquecedor escuchar esas experiencias y saber que pues aunque no no las sabemos todas hemos aportado un pedacito para que nuestros compañeros y amigos puedan apoyarse y también transformar sus procesos agradecerles infinitamente estos momentos estos espacios darles las gracias también a todos los docentes que nos han seguido y han estado escuchándonos viéndonos a ratos también somos monótonos y aburridos pero buscamos la forma de no de no serlo tanto crea lo que nosotros arrancamos esto también un poco escépticos lo como sinceros a ratos cogía una frase de la biblia que era que nadie es profeta en su tierra y era muy difícil a ratos convocar a los docentes pero con le decíamos también a Catherine y a Edgar y a todo el equipo de trabajo con la vicerrectora y el decano de la facultad con que se conecte uno o dos ya es ganancia pero se han conectado veinte treinta cuarenta entendemos que muchas personas en el tiempo en esta franja de horario no es fácil no es factible conectarse pero hemos visto cuántas reproducciones han tenido en el canal de youtube y hay vídeos que se han reproducido doscientas cuatrocientas veces y pues eso da a entender de que si si tiene un impacto entonces ese tipo de situaciones ayuda a reconfortar el espíritu y a cambiar ese paradigma que de pronto si podemos aportar ese pedacito de ese granito de arena y que otras personas se pueden enriquecer con ese aporte que hemos hecho o que han hecho ustedes mismos porque en últimas son ustedes los que han contado las experiencias pues claro bueno entonces creo que dejamos acá muchas gracias a ustedes por contar la experiencia muchas gracias a Edgar a Katherine por el acompañarlos muchas gracias a nuestros docentes que nos han seguido a David a Alma a Nieves a Magda a todos los quiero nombrar a todos hoy a Edgar Alma a José a Carlos López a Daniela Lucidio a la doctora Claudia a Orlando por estar con nosotros de verdad que sí muy muy amables y nos vemos en una próxima sesión de Conéctate con la STAC chao chao Chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.